Muy buenas amigos y amigas, estamos orgullosos y contentos de decirles que el próximo 5 de agosto estaremos en el Festival de Vino de Somontano, en Barbastro, con nuestro espectáculo 500 Noches, Sabina en las Venas. Le dejamos una muestra de lo que hacemos. Tenemos memoria, tenemos sabido, tenemos los trenes, la risa, los pares, tenemos la duda y la fe, sumo y silo, tenemos moteles, caritos, sartare, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, cabajo, razones, tenemos beneficio, tenemos manzata, tenemos felicitas, tenemos revoluciones. Nos vemos el 5 de agosto.